Enorme distancia, con José Alfredo de Jiménez, ¡cántale José Alfredo! Estoy tan lejos de ti, y a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma. Siento envisar tus brazos, no importa que estés tan lejos. Amigos, a ti pensamos, estoy pensando en tu amor, y a lo largo platico contigo, te cuento de mi dolor, y aunque me veas feliz, no te lo digo, y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos. El cielo empieza a aclarar, y a mis ojos se llenen un descueño. Contigo voy a soñar, porque quiero soñar, y hacer tus besos. Siempre temblé tu brazo, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor. ¡Gracias!